Entre las personalidades más fascinantes, contradictorias y productivas que contribuyeron al desarrollo de la psicología experimental, se halla sin duda alguna la de un hombre que a los 16 años de edad alquiló una habitación en Lipsy, ciudad en la que estudiaba medicina y en la que falleció a los 70 años más tarde. Convertido en ciudadano honorario de ella y en famoso científico, Gustav Theodor Fechner. Gustav Theodor Fechner, hijo de un pastor protestante, nació en Grosagen en 1801 y falleció en Leipzig el 18 de noviembre de 1887. Fue un filósofo alemán que se interesó inicialmente por la medicina, estudiando esta en Drizze. Y ya en 1818 entraría a la Universidad de Leipzig, donde llegaría a ser profesor de física y filosofía. En 1834 llegó a profesor titular de física en la Universidad de Leipzig, sin embargo solo ocupó la cátedra durante 6 años, ya que en 1840 Fechner sufriría un severo problema de visión, provocado en gran parte por una exposición prolongada de su retina al sol, por estudios de los fenómenos luminosos, lo cual esto lo llevó al borde de la ceguera y lo obligó a solicitarle retiro. Tres años después se recuperó y en 1846 volvía a la enseñanza, aunque solo como profesor de filosofía. Los temas filosóficos, secundarios o marginales en la primera etapa de su actividad la absorbieron por completo durante los años. En este periodo crecieron sus inquietudes respecto a la esencia de las cosas y aspectos metafísicos como el alma y el cuerpo. Estudió a sí mismo siempre como psicólogo los hechos estéticos con un criterio sensualista y hedonista. Fue amigo de Lodze quien más joven que él buscaba por otros caminos la conciliación entre mecanismo e idealismo. La psicofísica es uno de los primeros tipos de estudio que se realizaron de manera científica en la que entraban análisis de aspectos psicológicos. Se entiende por psicofísica a la rama de la psicología cuyo principal objeto de estudio es la relación entre la estimulación externa y sus cualidades, junto con la percepción de un sujeto de dicha estimulación, es decir, que su objeto consiste en estudiar las relaciones entre lo físico y lo psíquico. Los llamados padres de la psicofísica son Gustav Fechner y Ernest Weber. Weber, en 1829, tuvo una aparente curiosidad de saber con cuánta precisión pueden ser reconocidos dos contactos en diferentes partes de la piel. Fue reconocido por sus experimentos relacionados al umbral de detección de estímulos. Sus experimentos se basaron principalmente utilizando un compás en la piel de la persona y analizaba cuándo había un único estímulo y cuándo era capaz de distinguir dos diferentes. Fechner amplió y profundizó estos estudios, creando la ley Weber-Fechner, donde analiza los fenómenos como el umbral absoluto y el umbral diferencial. Para los psicólogos, los experimentos de Fechner y Weber eran un modelo de investigación cuidadosa. Sin embargo, tuvieron muchos críticos, los cuales sostenían que las sensaciones no son medibles. Los métodos psicofísicos también han sido usados para responder preguntas de juicio mucho más complejas. Fechner sabía que el cerebro es simétrico de manera bilateral. También que existe una división de las dos mitades, las cuales son vinculadas por una banda de fibras. Sin embargo, él creía que su especulación no podía probarse. El trabajo de Weber y Fechner fue fundamental en el avance del estudio de las sensaciones y la percepción. La ley de Weber consiste en que el incremento mínimo en la magnitud física entre la magnitud inicial de cierto estímulo nos dará como resultado a una constante. Esta constante puede variar con respecto a cada sentido. Es decir, hay una constante para el sentido del olfato, otra para el sentido del gusto y así sucesivamente. Fechner y la estética Después de su trabajo en psicofísica, Fechner se aventuró también a transformar el campo de la estética pasando de la especulación a la investigación objetiva exacta. Fechner resumió los resultados de sus esfuerzos en su Virtue de Istick en 1876 e intentó derivar las condiciones que determinan lo que es agradable y lo que es desagradable. No desde un ideal superior de belleza, sino desde abajo, mediante una comparación empírica sistemática de lo bello con lo menos bello. Este esfuerzo no fue tan exitoso como su trabajo en psicofísica. Fechner realizó un estudio con la intención de establecer una ciencia experimental de la estética. Fechner lo convierte en uno de los primeros precursores de la investigación de opinión moderna. Análisis de sistemas Alrededor de 1850, Fechner abordó otro problema fundamental, el de la aparente finalidad de procesos particulares de naturaleza inanimada con la animada. A diferencia de los neovitalistas, insistió en que esta finalidad se explicara en el marco del principio de causalidad. Obras de Gustave Theodor Fechner A su temprana edad escribe su primer libro llamado El librito de la vida después de la muerte. Este fue publicado en 1836. En este libro trata de conectar su punto de vista con el cristianismo. La obra más conocida de Fechner es sin duda Elementos de la psicofísica. Este fue publicado en 1860. En él estudia las relaciones entre lo continuo físico y psíquico. También hablaremos sobre la obra Prepedéutica a la estética. Este fue publicado en 1876. Esta es una obra fundamental para la historia de la estética, ya que esta renueva la disciplina. Abandona las concepciones idealistas y románticas. Su última obra es La visión del día frente a la visión de la noche, que fue publicada en 1879. Fechner sintetizó su pensamiento en su última obra. Nos dice que la visión de la noche es la idea materialista mecánica del universo. Y que la visión del día es la idea de la animación del mundo, los astros, la tierra y el hombre. Ahora veremos datos curiosos sobre Gustav Fechner. Gustav Fechner, Wilhelm Gunt y Max Weber vivieron durante varias décadas en la pequeña ciudad de Leipzig. Los tres eran muy cercanos. Estos tres grandes amigos científicos eran integrantes de la generación que establecía las bases para la psicología científica. Ellos estudiaron medicina y en esta profesión optaron por una de sus más activas áreas, que es la fisiología. Se sabe que estudiaron y aportaron en diferentes formas. Exploró muy a fondo la relación entre la sensación y la percepción. ¿Ustedes sabían que la psicofísica elaborada por Gustav Fechner lo hizo por un ataque al materialismo? En conclusión, Gustav Fechner, filósofo alemán, médico de formación, elaboró los fundamentos para medir indirectamente la sensación en términos de la unidad de las diferencias observables exactas entre dos sensaciones. Y desarrolló tres métodos psicofísicos básicos. El objetivo de Fechner era establecer una ciencia exacta de las relaciones funcionales entre los fenómenos físicos y mentales, distinguiendo entre psicofísica interior, que era la relación entre sensación y excitación nerviosa, y psicofísica exterior, que era la relación entre sensación y estímulo físico. Al hacer esto, creyó haber alcanzado el camino para demostrar una verdad filosófica fundamental, que la mente y la materia son simplemente diferentes modos de concebir una y la misma realidad. La psicofísica y la psicometría que de ella se deriva, asimismo, sigue siendo una parte importante de la psicología experimental actual, especialmente la que tiene que ver con el conductismo. La psicofísica y la psicofísica tiene una pregunta importante de la psicómencia y searched para que la narcotación fluge Ra".